En 4D Nature creamos herramientas de imagen óptica avanzada con aplicación en investigación y en biomedicina. Adaptamos el diseño de nuestros sistemas a los requerimientos específicos de su proyecto científico. Al ser modulares, es muy sencillo diseñarlos de forma que evolucionen en paralelo con su línea de investigación. Gracias a nuestras colaboraciones científicas, 4D Nature tiene diversos prototipos instalados en varios centros de investigación europeos. Lo que hace especial a 4D Nature es la cercanía al investigador y a los proyectos de investigación. Nuestros equipos permiten incorporar los últimos avances en tecnología, obteniendo lo mejor en imagen óptica. RECOMMEDICINAES ¡Nos vemos! Gracias.